Festival de la Luz, Festival de la Luz, Festival de la Luz En esta 19ª edición del Festival de la Luz 2014 vamos hoy a dar a conocer lo que es todos los detalles del plan operativo del Festival de la Luz es un gusto estar nuevamente ya con las brisas del fin de año la puesta de los pesebres en nuestros hogares, en nuestras oficinas y definitivamente en nuestro Festival Estrella, el Festival de la Luz que sin la participación de todos y todas ustedes aquí presentes y muchísima gente, muchas otras compañeros y compañeras de esta institución y de otras instituciones y de la empresa privada este festival no sería posible, realmente es este conjunto de esfuerzos lo que lo hace posible de manera que de nuevo yo reitero en nombre de la Municipalidad de San José el agradecimiento porque esto es, esto trasciende a nuestra ciudadanía a nuestros municipios, trasciende al Cantón de San José esto es para toda Costa Rica realmente y de nuevo mil gracias la intención de esta conferencia de prensa es precisamente darles a conocer en términos de salud y en términos del orden y la seguridad el operativo que se tiene previsto al igual que todos los años con toda la intención de darle a la ciudadanía y a las personas que nos visitan de tierras lejanas toda esa seguridad y que se sientan muy a gusto durante la actividad del Festival de la Luz que promete estar como todos los años y cada día esperamos cada año que cada año sea mejor realmente y muy complacidos y complacidas con este tema en Fuerza Pública tenemos 800 policías en Policía Municipal van a estar 350 efectivos en Policía de Tránsito 85 Cruz Roja 136 personas Bomberos 75 del PANI hay 35 personas la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que aprovecho para de nuevo agradecerles realmente por la iluminación tan linda que nos hicieron de San José ellos están con 15 personas el Ministerio de Salud aporta con 24 inspectores personal operativo y de apoyo 200 personas y un voluntariado muy importante en el tema del reciclaje que se tiene prevista una acción muy valiosa y aprovecho también para un llamado a la ciudadanía para que realmente la utilicemos este servicio y van a estar 250 personas trabajando en el tema del reciclaje o sea vamos a tener 1.979 funcionarios y funcionarias trabajando este tema tan importante además ya como ya es información conocida por los señores y señores de la prensa 9 carrozas, 13 bandas y 8 grupos de porristas tendremos en el Festival de la Luz 2014 como todo evento de concentración masiva de personas requiere el componente seguridad como un eje fundamental para que se pueda desarrollar es por esto que el Ministerio de Seguridad Pública junto con la Policía Municipal de San José junto con la Policía de Tránsito va a desplegar un operativo de seguridad importante que involucra la cantidad superior a los 650 efectivos 800 en total que van a operar a partir de las 6 de la mañana y por el lapso de 20 horas a partir de a lo largo y ancho de toda la avenida segunda desde el sector de la calle 42 y hasta la calle 11 vamos a tomar los parques desde horas tempranas de la mañana vamos a abordar a la gente con consejos preventivos sobre todo para recordarles que la mayor problemática que hemos tradicionalmente sentido en los Festivales de la Luz es el extravío de las personas menores de edad los niños perdidos han sido un constante dolor de cabeza para las autoridades durante la celebración del Festival de la Luz por lo tanto les sugerimos, les recordamos a los padres que sería sumamente importante que puedan hacerse o entregar o darle una pequeña tarjeta a los niños para que la policía tenga mayor facilidad de ubicar a sus padres en caso de que lleguen a quedar extraviados por momentos por supuesto que también los consejos preventivos que va a dar la fuerza pública vienen orientados a no aportar grandes sumas de dinero evitar traer tablets objetos de alta valía que puedan ser muy vistosos para evitar como lo hicimos y lo logramos el año pasado una incidencia directiva que pueda afectar que la población disfrute de lo que es el Festival de la Luz de nuestra parte también la fuerza pública para celebrar el 65 aniversario viene una carroza que va a participar este año en el Festival de la Luz por parte de nuestro ministerio y que reafirma, reitera las excelentes relaciones que tenemos con la municipalidad de San José y con todos los cuerpos involucrados y por supuesto el privilegio de prenderle tributo a los bomberos de Costa Rica muy honrados, muy contentos también con esta designación una designación que la recibimos también en nombre de todas las instituciones de primera respuesta de este país fuerza pública, Cruz Roja, Tránsito, Cruz Roja todos los que estamos en la calle en el día a día en la atención de las emergencias la recibimos en nombre de todos ellos también, esto para nosotros es un compromiso un compromiso de frontera a frontera de todos los bomberos y las bomberas que están en las 73 estaciones además de honrados, nos sentimos comprometidos a continuar evolucionando para que los servicios que el Cuerpo de Bomberos brinda continúen en avanzada estamos también muy contentos porque con este reconocimiento iniciamos la celebración de nuestro 150 aniversario 150 aniversario de una trayectoria en constante evolución que nos visualiza también para mucho más en las necesidades que el país día a día requiere por otra parte quisiera mencionar que además de estar celebrando este día con representantes de todo el país vamos a desarrollar un operativo como lo hemos hecho durante todos los años de seguridad para que el evento como tal se desarrolle de la mejor forma y cualquier incidente se atienda en forma expedita además tenemos un puesto de mando fuera del Festival de la Luz que administraría el resto de las emergencias que se den a nivel nacional con esto quiero reiterar y reafirmar que ninguna emergencia se va a ver diezmada en recursos o en personal por la celebración que ese día vamos a tener aquí en San José de tal forma que toda la ciudadanía puede estar tranquila de que Bomberos va a continuar brindando servicios como siempre lo hacen muchas gracias como Ministerio de Salud realmente nos sentimos muy complacidos por toda la coordinación interinstitucional que se ha estado dando durante estos últimos meses los últimos seis meses estamos completamente seguros la coordinación que hemos estado haciendo es una coordinación muy profesional es una coordinación realmente que las instituciones se han involucrado nosotros estamos bastante bastante comprometidos con esta actividad como Ministerio de Salud estamos garantizando también la buena marcha de la actividad en aspectos de salud pública en este nosotros en este momento ya se está inclusive inspeccionando las tarimas que en total van a ser 32 incluyendo también las de las televisoras y los medios de comunicación como tal ya está autorizada el espectáculo pirotécnico para la sabana como se dijo anteriormente está en proceso de revisión otra solicitud de un espectáculo pirotécnico que en este momento todavía está en revisión repito pero estamos realmente muy complacidos porque todas las instituciones de primera respuesta y todas las instituciones como seguridad pública que siempre nos ha apoyado en todos los operativos que nosotros también realizamos hemos estado en una muy buena coordinación y esperamos que por supuesto ya esos planes que tienen no serán la excepción y ya esto de por sí garantiza una excelente actividad primero felicitar al cuerpo de bomberos por la honra que tienen y la policía de tránsito va a aportar 85 oficiales durante todo el evento y las coordinaciones ya se han ejecutado con anterioridad y estamos prestos para iniciar el operativo primero que todo felicitar a nuestros compañeros y amigos del cuerpo de bomberos por este agradecimiento y le van a dar a ellos y de verdad que se lo merecen porque también han dado mucho a la población costarricense en relación a la Cruz Roja costarricense vamos a reforzar hemos dicho que son 136 vamos a meterle 190 personas más debido a que estamos aumentando dos puestos más a consecuencia de un análisis que hemos hecho así que prácticamente estamos aumentando a 190 y estamos metiendo tres unidades más de soporte avanzado con el recurso que teníamos ya contemplado en el plan esto con el fin de reforzar debido a la cantidad de público que este evento como tal ha estado llevando durante estos años y en consecuencia estamos aumentando también lo que son los médicos que van a estar ahí prácticamente las 24 horas dando inicio al evento como tal la Cruz Roja siempre igual va a quedar siempre para los órdenes a la disposición de la población costarricense muchas gracias